El Fuerzo Galato, el Abandonado Hoy, Díguete es Juan El Primo Mayor S.C. Hola, saludos especiales O.K. Bernalito S. bestimmte J.B. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Escucha qué ritmo! ¡Escucha qué sabor! ¡El abandonado! ¡Vamos! 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 ¡Es el más abandonado! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Ya te voy alcanzando! ¡Vamos! 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 ¡Saludos especiales! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!